Esta conferencia trata de cómo buscar empleo con respecto a las plataformas digitales que tenemos hoy en día. Recordemos que por medio de la Cuarta Revolución Industrial podemos aprovechar mucho más la Internet como un vínculo para buscar nuevas modalidades de trabajo. En este caso, las personas de manera autónoma e independiente pueden teletrabajar. ¿Cómo? Buscando empleo a partir de la página www.teletrabajo.gov.co. Allí hay un vínculo que se llama oferta laboral y allí pueden desplegar y ver las diferentes opciones de empleo donde ustedes directamente pueden enviar sus hojas de vida y también conectarse con cada una de las empresas que están ofreciendo vacantes de manera remota. Así que esta es una gran oportunidad para que las personas amplíen su visión laboral y puedan trabajar desde su casa solamente utilizando las tecnologías.